93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante suscríbete al canal de Kim y Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas y ahora el Elgin Movies va a subir Shadow of Bonnie y obviamente vamos a verla, obviamente, así que voy a intentar hacer un directo para que no se va a escuchar mi voz porque no se graba el audio, no sé por qué, a menos que ya regale el audio, déjenme que haga eso y yo les voy a avisar en la comunidad si hago un directo o no pero bueno, recuerden suscribirse al canal de Elgin Movies que todos los que toman para él